María Perezosa No me levantaré, no me levantaré. No, no, madre, no me levantaré. Hoy no me levantaré. Johnny, Johnny, sí, papá. Señoras y señores, bienvenidos al Teatro del Club de Mama Oka. Hoy les vamos a presentar Johnny, Johnny, sí, papá. Conozcamos a los actores. Soy Katie y yo seré Johnny. Yo soy Luke y también seré Johnny. Y yo soy Arthur y seré el papá. ¿Preparados, listos, ya? Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo azúcar? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abre la boca? Ja, ja, ja. Castigo Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo chocolate? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abre la boca? Ja, ja, ja. Castigo Castigo Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo helado? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abran la boca? Ja, ja, ja. Niños, no me traten de engañar. Creo que deben alejarse de los dulces por un tiempo. Ay, pero papá. No quiero que les duela el estómago. Si comen muchas cosas dulces, les puede hacer mal. Está bien. Discúlpenos por mentirte. Oye, deberíamos lavarnos los dientes. El dentista me dijo que si comía muchos dulces, me iban a dar caries. ¡Guau! No quiero tener hoyos en los dientes. Buena idea. Pero primero deberíamos comernos ese helado. Sería una pena que se derritiera y lo botáramos, ¿no creen? ¡Yupi! Gracias por acompañarnos, Club de la Mama Oca. Ustedes también pueden hacer Johnny, Johnny y sí, papá en sus casas. Adiós. Un elefante se balanceaba Hola chicos, soy Natalia. Hoy voy a jugar con los elefantes. ¡Buuu! ¿Quieren cantar una canción de los elefantes conmigo? Vamos a cantar Un elefante se balanceaba Cuenten con sus dedos así Y tengan cuidado no caer Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Ellos no veían que más no resistía ¿Y qué pasó? ¡La tela se rompió! Gracias por cantar conmigo Me divertí mucho Y espero que se divirtieron también ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola Bienvenidos al teatro del Mother Goose Club Hoy les vamos a presentar una versión cómica de Johnny, Johnny, sí, mamá Yo seré Johnny Y yo seré la mamá ¿Están listos? ¡Comencemos! Azúcar Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre la boca Ja, ja, ja No más dulces, Johnny Ok, mamá ¿En qué estaba? Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, mamá ¿Comiendo chocolate? No, mamá ¿Diciendo mentiras? No, mamá Abre la boca Ja, ja, ja Te dije No más dulces, Johnny Ok, mamá Johnny no para de comer dulces Así que creo que es hora de hacerle una broma para que aprenda la lección Helado Helado No, mamá No, mamá Sos No, mamá Johnny Johnny Sí, mamá ¿Comiendo helado? No, mamá ¿Diciendo mentiras? No, mamá Abre la boca Dime algo ¿Notaste algo extraño en ese helado? Sí, hay una araña en mi helado Era una broma, Johnny Pero no te preocupes, es de mentira Uf, qué bueno Pero la próxima vez que te diga no más dulces, ¿me vas a hacer caso? Sí, mamá ¿Vas a comer golosinas a escondidas? No, mamá ¿Vas a mentir? No, mamá Bueno, porque creo que escondí más sorpresas en tus golosinas Ay, pero mamá Los tres gatitos Los tres gatitos perdieron sus guantes y se pusieron a llorar Mamita linda Mamita linda Mamita linda Lo lamentamos, nuestros guantes se extraviaron Perdieron los guantes, ay qué traviesos Hoy no comerán charta Miau, 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 miau Encontraron los guantes, ay que adorables Hoy si comerán tarta Miau, miau Hoy si comerán tarta Miau, miau Hoy si comerán tarta Miau, miau Los tres gatitos con los guantecitos Y se comieron la tarta Mamita linda lo lamentamos Nuestros guantes se ensuciaron Ensuciaron los guantes, ay que descuidados Y se pusieron a llorar Miau, miau No pueden comer más tarta Los tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Mamita linda, mira esto Nuestros guantes ya los lavamos Lavaron los guantes, ay que bondadosos Hay un ratón por aquí Miau, miau Hay un ratón por aquí Miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau, miau 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 Gracias por ver el video.